Amigos, antes de comenzar este video, les recuerdo que en el canal, aquí, este, les separé ya los videos en las listas de reproducción por si quieren ver noticias del juego, parches o actualizaciones, guías o explicaciones, así, tutoriales o cochones sobre el juego que ahorita solo tengo la de Arthur y la de los patrocinios, pero pronto no tenemos más y la lista de reproducción de gameplay, si los tengo así separadas, las cuatro listas, por si buscas algo en específico simplemente vayas y lo busques más fácilmente sin nada más que decirme, continuemos con el video locochón vamos a darle unas partidas aquí bien locochonas con el Ravenway, con el cuervo, con el pato táctico de guerra bien crazy, locochón, 100% real, no fake debo decir algo, muy gracioso que a mí me da risa porque me pasó es que según yo, tres partidas antes de esta, estaba grabando pero no estaba grabando, y ahí estaba yo, comenté y comenté si, 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 mira voy por aquí, hago esto, mira cuántos mato y pues no, prácticamente no estaba grabando, soy un tonto, simplemente se me olvidó ya van varias veces que se me olvida darle a iniciar grabación literalmente, se te olvida darle a iniciar grabación, se me olvida según yo ya estoy grabándolo, pero no, parece ser que hay algo en mi cabeza que aún no está haciendo click de una manera correcta y pues F por mí sómate a la ventana ¿es moradito? no es roja, eso me va a dar este, tuerquitas para lo de la habilidad del mapa ¿qué me voy a poner? ¿qué me voy a poner? me voy a poner obviamente el robo de vida voy a poner robo de vida, o si no lo de los cooldowns de la habilidad del mecha que también puede estar bien mire, justo cuando entré la partida quedaban dos segundos para entrar a la partida y ya, o sea, en el lobby para esperar no alcancé a ver bien este, quien venía, pero alcancé a ver que había un este, un Ventorus alcancé a ver un Ventorus en el en el podio de las skins porque trae su skin de colorcitos bien chida de Rainbow, locochona y pues está muy bonita, la verdad no te voy a mentir pero a ver si traen a Ventorus, porque a veces nada más ponen los mechas ahí para que, para presumirnos que tienen skins y nosotros no y pues que, el rico siempre enviando al pobre man, esto siempre ha sido sí, pero pues no pasa nada vamos a lootear esto y a ver cómo y a ver dónde salen los primeros Edros man huyuyu, ya aparecieron los primeros Edros man a ver dónde aparecieron y a ver a quién le estaba disparando a este porque lo vi que le estaba disparando a alguien pero, no vi exactamente a quién le disparaba mira a este bot que estaba dispare y dispare pero no miraba hacia dónde estaba disparando, antiartillería pues de hecho, el de antiartillería no está mal lo que pasa es que si la zona se cierra demasiado, yo voy a salir perdiendo porque cuando están cuando están muy lejos yo recibo menos daño pero si un Mecha me está atacando en mi rango por dentro de los 50 metros cerca de mí me hace más daño de lo que me haría o sea, recibe un buffo o sea, ellos me hacen más daño a mí yo recibo menos daño de lejos esto, el patrocinio de antiartillería es un arma de doble frío básicamente un arma de doble un arma de doble frío bien loca porque si te viene un super Arthur Nemesis potente agresivo 100% real no fake pues te va a decir hasta la próxima porque te va a atacar cuerpo a cuerpo que de hecho sé que hay un Ventorus sé que hay un maldito Ventorus lo sé lo sé y de hecho jugué contra este Ventorus cuando estaba en stream hace rato y me funó porque me quedé buggeado ese, ese el Mir Mir 127 me mató porque me quedé buggeado con Arthur yo iba con Arthur claro hay un boxito de Arthur que te quedas pegado en el cielo o sea, en el cielo en el aire te quedas así como cuando vas cayendo en la animación de caer y se queda así y no puedes no puedes quitarte ese book al menos de que te destruyen el Mecha ya sales claro me destruyó el Mecha pero pues no había mucho hacia dónde escapar era en una de las islas de allá por Ayumi y pues F F, F ahí quedé F a ver si ahora con el Ravencito porque voy a llevar a Raven puedo hacer algo al respecto o si simplemente sigo o si simplemente juego dice que en él y a lo mejor me y a lo mejor me ¿cómo se llama? a lo mejor me vuelve a buggear vamos con el pato táctico 100% real en los fake men 132 de la habilidad del mapa de hecho ya tenemos el core 1 y tenemos los módulos de nivel 3 ya o sea tampoco vamos tan mal nada más falta que hay que atacar al si viene Ventorus atacar al Ventorus desde lejos y le decimos unas cuantas cosas igual no sé no sé si no más viene él no creo que viene más personas obvio viene más personas a ver que agarramos de este Eidrop Man y nos empezamos a mover ya no sé si a Sunset igual a Sunset para buscar patrocinios no estoy seguro pero yo creo que es una buena opción dame un Naidra al menos un Naidra o yo que sé algo chido dame algo chido por favor aunque módulos y core ya tengo bueno un casco de nivel 3 perfecto snipesos fuera y esto me lo voy a llevar también que es un Naidra obviamente esto si lo quiero vamos a Sunset a ver si mira para agarrar el Eidrop alguien está ahí alguien está ahí alguien está ahí lo vieron vieron que desapareció el Eidrop justo cuando estaba ahí porque alguien está ahí vamos a ver si lo encontramos si encontramos al Rufián pues parece que no este nadie lo agarró simplemente desapareció por tiempo por lo que veo porque ahí lo veo que está ahí adelante pero nadie lo ha abierto simplemente desapareció por tiempo ok yo pensaba que alguien andaba aquí y dije uy este va a ser me encuentro con el Ventorus uy de hecho no sé si tú eres un bot o eres de verdad pues sí si era de verdad si era de verdad lo cual está muy F por él porque pues bueno me dejó bajo de vida pero a qué costo a qué costo al menos que los bots usen Naidra que no lo creo creo que este vato si era si era de verdad pobre tipo no eso está muy F por favor no hagan eso qué pasó ahí Master ahora sí qué pasó ahí Master de verdad ahí está el Mir Mir 127 vamos a abrir esto men y luego nos movemos hacia el Airdrop no de hecho hacia este Airdrop y después hacia el de allá así ya nos lo encontramos un desinstalador de juegos perfecto de hecho se viene así va así estoy bien a ver si estos patrocinios me me funcionan vamos a ponerse un poquito de escudo más vamos a meternos aquí y el x2 en Aistang no sé por qué sabía que eso me iba a funcionar pero lo supuse lo sentí en mis en mis venas lo sentí en mis venas que eso me iba a funcionar pero no no pasa nada men ahora lo que tenemos que hacer es ponernos esto para generar un escudo eso ahí bien lo que chopin que dice bueno un poquito más de de resistencia y con ese escudo loco men pues ahora sí pa vamos para allá men vamos a buscar a ver si lo encontramos ya a este buey que por cierto amigos ya se acerca el evento de abril que suponía que champions dijo que iba a haber un evento de abril supuestamente y creo que iba a haber las vinculaciones de cuentas para los que teníamos cuentas allá en la otra versión de pc a ver si ya nos regresan los mechas que tenemos desbloqueados los pilotos desbloqueados y los cristales que gastamos más un poquito más y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa que ya falta poco creo que es el 6 el 7 no me acuerdo qué día es pero debería haber una actualización algo así obviamente vamos a subir videito al respecto si es una actualización importante si es algo así pues vamos a subir videito al respecto men aquí al canal para que estén atentos men y para que recuerden yo les recuerdo si llegaste a este punto a este punto del video te recuerdo que si quieres estar 100% atento y enterado de todo de todo lo que estoy subiendo ven contenido en español de superca champions ya sea de gameplays noticias actualizaciones o parches o lo que sea recuerden suscribirse y activar la campanita men que me di cuenta porque checando yo las estadísticas me di cuenta que más del 50% de los que ven mis videos es gente que no está suscrita al canal o sea en general hablando en general de todos los videos así es cuando yo pienso ¿sabes? me quedo pensando amigos amigos ustedes ese 50 y tantos por ciento que no están suscritos al canal si nos suscribiremos todos todos los que los que van a este video y no están suscritos hay que suscribirse men hay que suscribirse porque así apoyamos también el contenido en español de supermeca champions y si ven que el contenido en español de supermeca champions ya sea gameplay ya les repito noticias gameplays actuaciones parches lo que sea puede que nos tomen más en cuenta y eso y eso está y eso está muy nice así que ya no por apoyarme a mí sino por apoyar a la comunidad de supermeca champions en español en general yo sí les pediría que se suscribieran y que apoyaran al máximo a mí tanto a mí como a otros creadores que de contenido supermeca champions en español ya sean streams ya sean otros canales ya sea lo que sea para avanzarle más a esto y obviamente pues a mí también me gustaría porque claro es mi canal yo lo estoy viendo crecer está muy chido y pues estaría chido verlo ahí verlo como que va empezando a caminar ahí darle sus primeras palmaditas sus primeros golpes en el estómago sacarle el aire y todo sangrado y todo muy crecido es una visualización muy extraña que tengo pero la tengo uy uy que aquí alguien uy el vientorus el vientorus agresivo muy enojado muy enojado y muy locochó el morro mierda agarramos esto perfecto ah bien crazy bien crazy chale son men no puede ser no puede ser men que triste que triste y creo que ese era el que quedaba creo que ese era el que quedaba si notaron si notaron que hubo como un corte hubo como un corte cuando estaba hablando y hice un corte ahí ese corte fue porque me creció el juego de hecho el juego me creció justamente entré muy rápido otra vez y y este y estaba el carrito a un lado de mi directamente o sea el carrito ya venía a un lado de mi y me quedé como what the fuck y pues pasó lo que pasó lo que a donde vieron o sea ni siquiera me dio tiempo de pensar bien lo que iba a hacer simplemente apareció y me empezó a atacar bueno se transformó y yo como que demonios que demonios que igual si lo hubiera visto desde más lejos hubiera podido bueno igual lo maté se confió pobrecito pero pues ni modo así es la vida ven que feo no que feo caso no chale pues el último que quedaba era un bot ven este vato estuvo muy loco lo que pasó ahorita con el otro literal si no hubiera entrado tan rápido al juego me mataban a afk pero bueno ven cosas que pasan de la vida muy loca o bueno vemos otra otra partidita loca con el con el cuervito táctico de guerra locochón a ver si nos encontramos a gente gente pesadona en esta partida y a ver que le hacemos me da risa me da risa porque porque parece como si solamente hubiera jugado estas dos partidas no la pasada y esta pero pero uy 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 mira por ejemplo aquí hay alguien al cual voy a ignorar y me voy a ir porque porque es alguien de verdad y no quiero pelearme con él porque simplemente no se me da la gana porque igual y él es el único que está en la partida cosa que no creo que hay más este pero se me haría muy feo matarlo ahorita espero que él no me persiga y me mate y les digo lo que ustedes no saben es que llevo jugando como 8 8 partidas aproximadamente para para sacarles un video de dos partidas nada más porque porque pues porque hay gente muy agresiva pues porque me matan al principio pues porque pasan muchas cosas extrañas en la partida que no me agradan y tengo que jugar otra y tengo que jugar otra y tengo que jugar hasta que salga algo que yo diga bueno en esta estuve tranquilo en esta estuve chido vamos vamos por esta y ingesú no y ingesú don't worry happy pero bueno mañana estamos aquí bien tranquilidad todos no no don't worry vamos a ver vamos a ver cómo salimos de esto de hecho es muy fácil vámonos ya de una buena vez voy a recargar con este de hecho que con esto ya consigo el bueno no lo voy a conseguir me voy a quedar en 80 y algo tal vez no estoy muy seguro pero si puedo llegar a este lado además de que acá hay acá también hay hay luzito del ricolino mira si me quedé en 80 y 89 ya para 10% con tres recargadores te haces te sacas del mega mira de hecho aquí hay uno más ok creo que no lo voy a sacar por si me destruyendo lo que sea este pues tenerlo ahí mira ya vi que si hay gente lo cual me llena de alegría el corazón y el alma el espíritu pero bueno vamos a luterar un poquito más sacamos al meca esperamos a que salgan los 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 primeros airdrops para para andar yéndonos por ellos porque está cañón está cañón andar así a ver Ravenson Ravenson alguien que se llama prank331 ok apareció los primeros airdrops y para sorpresa mía están aquí aquí a un lado prácticamente bueno primero eliminamos esta a esta va sofia bot y ahora si ya continuamos con nuestra travesía de hecho este que está aquí está aquí a un lado prácticamente prácticamente tenemos un lado que pasa que el que cayó al principio conmigo probablemente va a querer venir por este airdrops también lo cual no me parece porque eso no me gusta espero que el todavía no tenga el meca probablemente ya lo tenga lo más probable porque luego por ahí se encuentran más recargadores probablemente ya esté viniendo pero por eso básicamente vamos a agarrar esto rápido y luego nos vamos por este y se alcanzan así por el otro vamos por el otro core 2 el cual no me gusta pero lo aceptaré porque pues de eso a nada mejor el core 2 no vamos por el otro airdrop a ver si nos encontramos alguien por allá uy creo que creo que hay alguien por aquí creo que hay alguien en este airdrop de hecho no de hecho no de hecho o sea muy 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 si uy 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 ese se nos muere este piloto aguas que se nos muere el vato agarró el airdrop y obviamente agarró el core que estaba aquí oye tranquilo viejo de hecho lo voy a dejar y me voy a largar porque no me interesa pelear con él en este momento más que nada porque no tengo voy a estar gastando aquí reparadores voy a estar aquí todo tontito esperando que salga y no me voy a meter a rusharlo porque pues luego me matan luego pasa lo que pasa así que mejor larguémonos vamos por el otro airdrop y ahora si nos sale el core 1 porque si no F si no F y de hecho con lo que el reparador extendido voy a dejar que se me cure todo de hecho el Gengish o Genshin no sé qué rayos como se llama es el que está ahí uy dos airdrops que ofertón no que ofertón escucharon esa censura que me autocensuré ahí en lo que chon vaya en ninguno de los dos airdrops había había core 1 vaya vaya doctor garcía de hecho vamos a Sunset a ver si digo no sé si va a caer un airdrop por ahí igual algún bot con algo de suerte algún bot trae un este un loot de dioses de Superca Champions y nos traen un core 1 o por otra parte pues podemos agarrar este patrocinios que no tengamos como por ejemplo todos los patrocinios porque prácticamente no tengo ninguno y podemos lootear aquí poquito Sunset a ver si agarramos cosas locas me gustaría un este un módulo de daño de nivel 3 estaría muy nice a ver si lo encuentro bueno prácticamente salí de Sunset con con los tres patrocinios y con el módulo de daño de nivel 3 lo único que me falta es el es el core 1 pero bueno men pero bueno aún no lo tengo porque cuestiones del destino me dice que que en él que no lo puedo obtener pero bueno tengo carrito de hecho de hecho podría aplicarla a la estrategia bien loca y largarme por este ido de aquí porque con Riven voy a llegar más rápido con con el carrito la neta uy el prank 331 reseteó mecha uy 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 parece que tuvo problemas con alguien porque normalmente cuando ves hay dos razones por las cuales dices que vas a resetear mecha bueno incluso una tercera la primera razón es porque alguien te está alguien te está counterando alguien te está haciendo counter con su mecha y te está trayendo de su viage literalmente y te hace ¿sabes? y te habla y te da una croquetita te trae de su de su guau guau y no te deja vivir en paz entonces tienes que resetear a otro mecha que sepas usar más o que le haga counter al otro mecha otra razón es porque la zona se va a cerrar en una zona de edificios y ves que no puedes llevar mechas como trío de enders Arthur sí pero es más para zonas de aquí o sabes cosas que no pueden llegar a las zonas altas pues puedes resetear mecha y sacar un huracán sacar un ventor sacar un gabriel o sacar un doom light como lo acaba de hacer él de hecho acaba de resetear a doom light doom light puede llegar a reloj de edificio así que bueno está bien la tercera y última razón por la cual vas a resetear pues supongo que es porque te sale de los ¿sabes? o sea porque te da la gana y listo porque hay veces que dices ah me equivoqué meca no quería usar este y pues usas otro directamente no pasa nada no pasa nada si es la vida me ha pasado a ti te ha pasado sí obvio todo nos ha pasado dame un coruno por favor no seas malito y dame un coruno me gracias gracias ahora sí que comience los juegos del hambre las zonas se está cerrando mucho más aquí en esta zona de aquí y no estoy encontrando a nadie y fíjate que hay gente anda un huracán anda un doom light y anda otro vato que no sé quién es de hecho hablando de doom light hablando de doom light hablando del doom light aquí hay un doom light agresivo mierda ese doom light va a bajar por existir agresivo te odio aquí dentro no me va a matar aquí no me va a matar me mata tranquilidad voy a recargar aquí ajá me lo quebro ahora él va a caer no sé si va a caer aquí conmigo no, no cae no cae pero este doom light aquí tiene que morir porque esto no lo podemos permitir no podemos permitir que haya un doom light que esté aterrorizando a la gente inocente wey eso está mal eso está mal no doom light no lo siento él eligió él eligió su destino él eligió su destino yo yo solamente fui el mensajero de de los dioses super mecha champions que querían que hiciera esto lo siento amigos lo siento si te he fallado te pido perdón de la única manera que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decida duplar pensé que el vato me mataba pensé que me mataba por un momento dije hasta aquí llegué wey ya de esta no me salvo y efe queda un huracán todavía un huracán tranquilos amigos que el double estaba un poquito malito de lo que vendía haciéndose el coquito y pues no le sabía muy bien al al business y pues por eso le pasó lo que le pasó estar peleándome con este bot solo voy a cocinar que me maten porque yo debería estar cuidando los cielos digo porque mejor de aquí arriba y ahora aquí lo hacemos vamos a poner esto a ver si encontramos a alguien por aquí creo que si voy a encontrar a alguien por ahí y allá más o menos si le doy anda un Skylark anda un Skylark anda un Skylark agresivo por ahí tenemos que ir para acá ¿no? vamos uy aquí está el Sky aquí está el Sky creo que este este es el Skylark creo si este era el Skylark pobrecito queda todavía queda todavía un huracán no se olviden que queda un huracán o al menos eso creo estoy aquí estoy aquí estoy aquí aún queda el el huracancillo si no me equivoco ah pues no ya lo mataron al huracán lo mataron no sé quién lo habrá matado pero alguien lo mató alguien lo mató alguien mató al huracán y no sé quién fue igual el Doomlight igual el Doomlight fue quien lo mató no estoy 100% seguro pero igual igual alguien lo mató es muy probable pues bueno men sin nada más que decirme yo pues me retiro me retiro amigos me retiro y espero men que les esté gustando el tipo de formato de de tipo gameplay así no prometo traerlo todos los días pero si uno dos o tres cuatro videos a la semana tal vez así subidos de unos gameplays locochones igual y si si les sigue gustando y si los y si los los videos de gameplay tienen apoyo tienen bastantes likes y comentarios que hasta ahorita están teniendo buena participación que recuerden amigos recuerden que si quieren apoyar el asunto al 100% hay que dejar su like y su comentario para que youtube diga este buey si tiene interacciones chidas pero nada pero pues pero pues chido pero pues chido men así que men pues espero que les haya gustado men ya saben si no están suscritos suscríbanse y yo me despido men hasta la próxima y buenas noches porque yo voy a dormir ahorita entonces pues buenas noches o lo que sea en donde estés adiós